Muchas gracias señor presidente, con la venia de ustedes y de las compañeras y compañeros diputados. Recibimos con agrado este tipo de iniciativas que vienen del Ejecutivo, puesto que el tema de la inseguridad, de la corrupción al interior de los cuerpos policíacos es un tema que lastima, que lacera a todos los mexiquenses, lamentablemente de manera continua y cada vez más grave. En el Partido Acción Nacional hemos insistido mucho en la participación ciudadana en todos estos consejos de coadyuvancia con el gobierno para mejorar, reitero, este problema tan sentido que es la inseguridad, la corrupción, la falta de evaluación y de estrategias al interior de las corporaciones de los cuerpos de seguridad del Estado de México. Agradezco también la sensibilidad que mostraron los distintos grupos parlamentarios representados en estas comisiones unidas para que se incorpore la figura de la sociedad civil en este importante consejo. Es cuanto. Muchas gracias.